Vamos a contar la historia Una rosa arrojó el color Como el de mi corazón Yo no la voy a soñar La cargaba entre mis manos Sin mañana Ella era mi amor Sus espinas me cortaban No me importaban Querida rosa te vine a explicar Con mil lágrimas Cuanto me hiciste orar Cuanto me quería Se quitar estaba marquita Y me dejaste solita Querida rosa Querida rosa te vine a explicar Con mil lágrimas Cuanto me hiciste orar Cuanto me quería Se quitar estaba marquita Y me dejaste solita Querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida rosa Un aplauso para Malona Un fuerte aplauso Gracias, Palomita